La banda mexicana de rock alternativo Foamy cumple una década de existencia y para ello han decidido lanzar su nueva producción Incendios. La primera parte estuvo muy recargada hacia la letra y fueron canciones que tienen mucho groove y una presencia muy fuerte del bajo y de la batería, sobre todo, tienen bastantes solos y son parte muy protagonista de la primera parte. Para la segunda parte, el instrumento de sintetizador, las guitarras y el saxofón van a ser los protagonistas, entonces naturalmente se está escuchando mucho más feroz. No tenemos tan claro qué es lo que va a pasar ahí, entonces también creo que es parte del experimento de hacer un disco que dure todo un año, al menos para nosotros la duración es mucho más larga, entonces a ver a qué necesidades responde la tercera parte, todavía no lo tenemos claro. Luego de presentar la primera entrega del Incendios, los integrantes de Foamy se sienten satisfechos por la recepción de las cinco canciones de este nuevo material y por los diez años de trayectoria. La música nos ha dejado llegar como a diferentes lados, nos ha dejado viajar por el mundo, nos ha dejado crear, nos ha dejado conocer amigos, entablar relaciones verdaderas con muchas personas y expresarnos a nosotros mismos durante toda esta etapa que lleva desde la adolescencia hasta la adultez temprana. Con información de Zajib Ramírez e imágenes de Erick Gómez. Notimex 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 Notimex